Hola que tal amigos, hoy les enseñaré cómo hacer esta linda canastita de cumpleaños Lo primero que hice fue comprar una canastita de madera El tamaño que yo utilicé es la de 15 por 15 centímetros Puedes adaptarla al tamaño que tú necesites La decoré con un listón, el cual pegué con silicón caliente en la partecita que queda abierta Si lo prefieres puedes utilizar un listón más ancho Que cubra por completo la abertura Recorté el oasis para que se ajustara al tamaño de la canastita Y lo pegué con silicón en el fondo para que no se mueva Lo cubrí con papel china para que se vea más bonito Agregue una macetita y una cartera que son el regalo principal Y comencé a hacer el pin decorativo Primero recorté la parte del letrerito en foamy blanco Y le pegué las letras que las hice en foamy escarchado Utilizando los moldes marqué y recorté el cactus en una pieza de foamy verde claro Y la delineé con un marcador negro de punta fina Recuerda tener cuidado de no tocar la tinta cuando está fresca Para que no se te manchen los dedos y manches el foamy Con un pincel delgado y pintura acrílica verde Dibujé las líneas verticales Los moldes de este y de todos mis proyectos Los encuentras de manera gratuita en mi página de Facebook Te dejo el link en la descripción de este video Y no olvides darle like y seguir Para que estés al pendiente cada que suba nuevos diseños La macetita la hice en foamy de color azul eléctrico Y también la delineé con el marcador de punta fina Le hice algunos detallitos con pintura acrílica rosa Azul cielo y verde Recuerda suscribirte y activar la campanita Para que te llegue la notificación cada que comparta un nuevo video Una vez que se secó la pintura verde del cactus Dibujé con pintura acrílica negra los ojitos Y con pintura acrílica blanca hice el brillo de los ojos Una vez que tuve listas todas las piecitas Las coloqué sobre el primer fondo Utilicé foamy negro escarchado Al cactus le hice un pequeño corte en la manita Para que quedara acomodada sobre la maceta Pegué todo con silicón Y recorté el excedente Para el mango del letrero Utilicé como referencia un pincel Para marcar el ancho Hice el trazo con la punta de un palito de brocheta Para darle firmeza al letrerito Coloqué un pedacito de palito de brocheta En la parte de atrás Como segundo fondo utilicé un foamy rosa fuerte Pegué la figura con silicón caliente Y de igual manera recorté todo el foamy excedente Déjame en los comentarios tus sugerencias, tus opiniones Y dime qué otra manualidad te gustaría que haga Hice también unas florecitas para adornar el palito Con el cual irá encajado el pin en la macetita Con un palito de brocheta marqué un círculo como referencia en el foamy Y comencé a recortar en forma de ondas Creando una figura en espiral Recorté el excedente De tal forma que solo me quedara el espiral Y comencé a enrollar de afuera hacia adentro para formar la flor Hice cuatro florecitas de distintos colores y distintos tamaños Y las pegué sobre el palito de madera Recuerda suscribirte y activar la campanita Para que te llegue la notificación cada que comparta un nuevo video Como decoración de la macetita utilizaré también algunos chocolates Para esto tendré que colocar los palitos de brocheta En la parte trasera de los chocolates Fijándolos con silicón caliente Y recortando los palitos a la altura necesaria Ya que todos los chocolates tenían su respectivo palito de brocheta pegado Comencé a decorar la canastita Colocando primeramente el pin sobre la macetita Y después fui encajando cada uno de los palitos de brocheta Sobre el oasis o base floral como ustedes lo conozcan Para rellenar los espacios vacíos entre los chocolates Utilicé papel china de color rosa Lo corté en pequeños cuadritos Sosteniéndolo por la parte de en medio Pasé mis dedos arrugándolo hacia arriba Y los pegué en un palito de brocheta Para encajarlos también sobre la base Agregue un poco de papel picado Y como podrán ver Quedó un poco flojito Uno de los palitos de brocheta de los chocolates Por la posición en la que se encontraba Así que agregue un poco de silicón caliente Para darle un poco más de firmeza Continué decorando con el papel china Hasta lograr el resultado deseado Y listo No olvides seguirme en Facebook Para que me enseñes cómo te quedó a ti Gracias por ver este video No olvides también suscribirte Para que no te pierdas las novedades Nos vemos a la próxima